Oye, ha de ser bien padre ser asesino, ¿no? Sí, güey. Hacían dar de los edificios, ayudar a la gente. ¿Cómo serían los asesinos si fueran reales? No, pues no sé. Hacían de ser altos o fuertes. No sé. 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 Para un refresquito No mames ¿De por qué te imaginaste el tumtum? Que wey, es mi cuate ¿Qué wey? Si quieres me lo imagino menos moreno Bueno, así no quedaba tan chido el tumtum Oye wey ¿Y si somos los de Rayman? Los conejitos Y eres blanco ¿Y si somos los de Rayman? ¿Y si somos los de Rayman? ¿Y si somos los de Rayman?